26 minutos en la República Argentina está el señor Intendente, el licenciado Marcos Rodríguez en la Radio Conleva, Intendente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. ¿Es serio? ¿Hacía mucho? ¿Qué tal el viaje? Vino renovado. Sí, pero ustedes están renovados también. Están con mucha pila. Los veo bien, eh. Es la primavera, Intendente. La primavera. Es la primavera. Bien, eh. Es la primavera. Bueno, buen ambiente de trabajo este porque están todos contentos, tienen buena onda. Es lo último que hay que perder. La plata, la plata va y viene. La onda hay que tenerla siempre. La alegría. Bien, ya vamos a entrar a hablar de temas varios. Hace mucho que no viene, pero primero vi, digo, estuvo con el Papa. Estuve con el Papa, sí. La verdad que una... Descríbame al Papa. A ver, porque veo que últimamente, hasta sea por los argentinos, con nuestros ídolos, si se quiere, somos muy malos. Los bastardeamos siempre. Hasta se está discutiendo al Papa. Usted, cuénteme, ¿quién es el Papa? ¿Cómo es? Papa, yo creo que es un ser impresionante, único. Para mí es un genio. En Italia, todo es Papa. Todo es Francisco. Es el tipo, es la persona más humilde, generosa, amplia de pensamiento. Y le pegan porque yo creo que acá hay que tener una costumbre argentino que si yo no pienso como él o no hago las cosas que hace, lo critico. Si es otro Papa, bueno... O porque no viene. O porque no viene. Y bueno, si no viene, tendrá sus razones por no venir. Hay que ver lo que son las internas de por qué no viene. Y no querrá influir en esto, lo otro. Y además, es Papa del mundo, no es Papa de la Argentina. Claro. Entonces, va a lugares que están necesitados. Realmente, Colombia, hay mucha lucha interna, mucho problema con el narcotráfico. Bueno, y donde tiene que estar él está. Y tiene una humildad y una sencillez. Entonces, fíjate, él hace... Primero recorre toda la plaza con el Papá Móvil. Es la persona más expuesta para un atentado. Sí, sí. Porque va sin capota, sin vidrio, para... De facto, sí. Sí, no tiene blindado nada. Sale, se baja, saluda, besa. Después sube. Hay una serie de oraciones en diversos idiomas para toda la gente que está. Hay alrededor de 50, 60 mil personas en la plaza. Y después baja, saludó a toda la gente que estaba en sillas de ruedas, a los enfermos, a los niños. Y después entra a saludar a todos los costados, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar siempre en primera fila y poder tocarlo y estar con él. Después había más o menos 120 parejas de novios, que también las bendice. Y al lado de atrás, en la fila de atrás, había uno yankee, me dice que... Me dice, me da permiso para estar justo delante mío, porque no tenía espacio, si podía presentarle. Había llevado de regalo, no sé, te digo, tamaño de 50 centímetros de largo por 40 de ancho, un revólver de plástico, de color colorado, amarillo, verde y azul. Y en la punta estaba hecho un nudo. Ajá. Pues entonces le decía, le decía, no war, no guerra, peace, peace, paz. Y papá lo miraba como diciendo, el tipo está, está chivita, está loco. Bueno, yo le llevé un mate de regalo con las iniciales de él y qué sé yo. Bueno, la verdad que es un personaje increíble. Y me gustaría que los argentinos realmente lo valoraran eso, ¿no? Pero los argentinos somos muy, muy, siempre críticas, siempre... Y con el que piensa distinto somos, jodidos. Con brejos, es una persona que está por encima del bien y del mal. Y realmente es apasionado por todos los argentinos que estaban ahí, la Argentina, Argentina, este... Bueno, un pueblo unido, bueno, no sé, de todo, le cantaban de todo lo que te puedas imaginar. Y él saluda a todo el mundo, habla con todo el mundo. Evidentemente con la gente que conoce, porque me llegó y me dijo, che, me dice, cinco veces viniste. Le digo, voy a venir toda la vida, todos los días que estoy. Todo ese que pueda, porque realmente verlo a él, se va a pensar que te cargas de energía, de ánimo, siempre tiene buena onda. Se había pegado de un golpe, papás, habrás visto en una foto, tiene un moretón. En Colombia él se sale del papá móvil para besar a un chico, tocar a un chiquito, y justo le frena el auto adelante del papá, y el papá móvil frena, y ahí se da contra la puerta de entrada del papá móvil. ¿Qué le dijo de Inrivis el nombre del pueblo? Si no le cambiaste el nombre, el nombre es complicado, porque él dice que es complicado, y viste que siempre que yo digo, ¿dónde es Inrivis, Inrivis, dónde queda eso? En Córdoba, Inri, por la cruz, sí, viste, mal. Nada, pero se acuerda de todo, la verdad que se acuerda de todo, y es realmente un personaje increíble. Bien, sí, vimos la foto, además, en unos lugares. Esa foto de arriba de... Bueno, porque después, curiosamente, estábamos ahí en la fila, en la plaza de San Pedro, recibí un mensaje de Monseñor Karcher, que es uno de los secretarios del Papa, me dice, termina, apenas termine la ceremonia, vengan a verme a la Puerta Santana. Y, bueno, queda al lado del Vaticano, al lado de la plaza. Así que había otro matrimonio, que también estaba invitado, éramos 10. Estaba Esteban González, que fue jugador de fútbol de San Lorenzo. Claro. Había Esteban González, estaba en la misma, muy cerca mío, y subimos, estaba él, con dos futbolistas más, y nos mostró la... Fui más a la terraza, además, arriba de todo, e ido donde saqué la foto para abajo, que era impresionante, yo no había estado nunca ahí. Y después sacó la foto con el Monseñor Karcher, y dice, bueno, voy a sacar la foto. Primero con los futbolistas, había dos futbolistas más, que eran más grandes, que González, bastante más grandes, y que yo no sé quiénes eran. ¿Y la seguridad es estricta? Tiene mucha seguridad, delante mío, viste que yo puse en Facebook, filmé dentro de lo que es el recinto donde está él, hay seguridad, delante, cuando va con el Papamovil, hay gente que camina al lado de él, 4 o 5 de cada lado, adelante y atrás, y hay autos también, pero está al aire libre, y arriba de todo, están bien parados, mirando. Si le quieren hacer algo, no van a agarrarlo, ahí no llegan. Pero la gente que estaba delante mío, yo la tenía ahí a un metro y pico, estaba con una pistola 9 milímetros metida, estaban todos armados. Estaba Europa muy preocupada con el tema del terrorismo. Bueno, nosotros estuvimos en Londres y hace 4 días metieron una bomba en un subte, y nosotros íbamos en un subte lleno de gente, y yo decía, Alejandra, te quieren meter una bomba y en las vías te desvían un subte y te hacen una masacre. Bueno, y sucedió eso, hubo un montón de heridos. Así que, muy bueno, muy lindo todo. Bien, llega, llega. Estaba coronado al Papa, lo he visto todos los años, desde que es Papa, de 2003 hasta ahora, 5 veces. Buenísimo. Así que, bueno, una alegría y un privilegio, realmente. ¿Cuántos días estuvo ausente en Riville? 22. 22. En 22 días pueden pasar muchas cosas. ¿Cómo encontró el pueblo al regreso? No, lo encontré bien. Y me parece que lo bueno de haber encontrado bien es que es como debe ser. Vos te vas y las cosas no funcionan. Decís, bueno, pero entonces la gente que está no... Y realmente lo encontré muy bueno. El pueblo está... Todo lo que teníamos, los proyectos y las cosas que estaban tan encaminadas, las cosas hicieron, se trabajó bien. En el campo lo mismo, en la redención también funcionó todo y es como debe ser. Ya vamos a entrar a los temas municipales, pero digo, cuando usted se fue, ahí frente a la parroquia había un árbol caído que quedaba feo, la plaza, la vista, y vino y se encontró con una escultura maravillosa. Cuando yo me fui, creo que ese mismo día llegaba él o al día siguiente, Hernán, estuve con él ayer, nos sacamos una foto, un genio también, un maestro. Sí, un talento. Un talento, sí. Esas son... Siempre discutía yo que hay gente que tiene talento y es realmente talentoso, ¿no? Lo de la mano, lo del gaucho, lo del inmigrante, realmente impresionante. Impresionante. Y algo importante, yo comentábamos así con los amigos que, un poco en broma, le decía, por fin han traído uno de los míos. Un tipo que piensa diferente a muchos y cayó bien en el pueblo, rompió la grieta y eso tiene que ver con que el talento no se pregunta la camiseta que tenga. No, pero además yo creo que Hernán está por encima de mí. Es mal. Es un personal. Que tenemos que acostumbrar a los argentinos. Hay una situación que sí, a mí me preocupa y es, y uno también lo vive en el aspecto municipal, ¿no? Yo tengo que agradecer siempre a toda la gente que trata de alguna manera, por algún motivo, de ayudar al pueblo que esté mejor. Y no me importa qué signo político es. Lo que me importa es que alguien hizo una gestión para ayudarlo. Entonces, toda la gente que trabaja para el pueblo es importante. Y no es porque uno diga cinco veces, Julieta, aquí no es más importante que otra persona. Yo la puedo nombrar a Julieta, puedo decir Raúl Ripa, puedo decir un montón de gente que está haciendo gestiones para la municipalidad. Y bueno, cuando se logran, o Maceio, o Paserini, o lo que sea. Entonces, me parece que es importante todo eso, ¿no? Y no tanto es a ver de dónde vino. Vino acá, entonces esto tiene más valor que aquello. Y las cosas tienen el mismo valor. No importa de dónde vienen. Una casa tiene valor, venga de acá o de allá. Sí, sí, sí. O decir, che, fulano tal es bueno en lo que hace, pero, viste. No piensa como yo. Sí, exactamente. Y bueno, viste, la gente puede pensar de la manera que piensa y tener la ideología que tiene. Todo tenemos ideología, otra forma de pensar. Yo creo que... Y en eso, es una cosa también que me llamaba la atención. Por ejemplo, yo estuve en el palacio de Buckingham, que es donde residen los reyes de Inglaterra. Y en seguridad, ¿sabés quién? Había musulmanes, en seguridad. Sí. Que me llamaba la atención. Había chicas de seguridad con el turbante puesto y hacían de seguridad. Y, viste, es un pueblo en el cual ves negros, ves musulmanes, ves chinos, ves japoneses, ves todo. Y todo el mundo comparte y todo el mundo da permiso y trata con respeto a los demás, ¿no? Y eso no es... en la Argentina no es así. Acá sos más respetado por lo que tenés que por lo que sos. Si vos tenés mucha plata, te respetan en todos lados. Y no, usted tiene plata, pasa por acá. Y no, te tienen que respetar porque vos sos una persona, una persona humana, que me desea que te tenga respeto como vos tenés que respetar también al otro. Y no por lo que tenés. Eso a mí es un tema que me enferma. No, porque usted... No, no. A mí respetame por lo que soy. Porque soy una persona que merece respeto, ¿no? Bien, intendente, bueno. Pero terminaron los días de paseo. Llegó a la localidad. Me dice que la encontró muy bien, pero bueno. ¿Cómo me ven ustedes? Bien. Agarrar la carpeta, la agenda y seguir con los trabajos, por ejemplo. Sí, sí. Obra de cloacas, todo eso. Vamos a hacer como siempre un ping-pong. ¿Cómo está la obra de cloacas? Bien, está bien. Bueno, sacaron la antena. Sacaron la antena. Mañana empezamos, si Dios quiere, con el loteo de Santa Elena, abrir las calles, todo. Y todo en marcha. Y todo funciona. Santa Elena, ¿dónde van a abrir? Porque vimos que estaban trabajando en la continuación de la 1 de mayo, estaban trabajando con la Champia. A lo mejor es por el tema. No, sí, la Champia estuvo de perfecto, pero ahora estaba trabajando en el YPF. Sí. Y mañana va a estar trabajando, si Dios quiere, en el loteo. ¿Dónde se van a abrir las calles? Donde está marcado. Donde está marcado, donde marcó el lluvio de marcha. Y la obra allí, donde van los piletones, también ya han comenzado a trabajar. Comenzamos a trabajar en todo. Lo que no se empezó, se va a empezar próximamente, pero está todo encaminado. Bien, había cierta polémica por la obra de cloacas y el sistema. Que algunos decían, es mejor por la calle. Otros dicen, no, es mejor el sistema por la vereda. Acá está confirmado que pasa por la vereda. Y yo, bueno, estuve hablando con algunos ingenieros, amigos, y me dicen que es más moderno el sistema. Que ahora se utiliza todo por la vereda. Eso es lo que dicen. Yo no sé mucho de todo eso, pero lo que dicen ya hace bastante tiempo. Que se reducen gastos también, dicen. Sí, sí. Haciéndola por la vereda. Sí, sí. Y para la conexión de la gente también, por supuesto, sí. Bien, haciendo un poco de futurología, recién comienza la obra. ¿Para cuándo tendremos cloacas en Inriville? Más o menos ya hay un tiempo estimado. Sí, yo creo que antes de la finalización del mandato debería estar, debería estar, si no está terminado, debería estar bastante avanzado eso. Bien, está. Y por otro lado, otra de las obras importantes, lo que uno ve, es en el hospital municipal. El hospital municipal, yo calculo que eso sí, fin de noviembre, primer día de diciembre, debería estar terminado. Apuntamos ahí. Sí. Vamos a ver qué sucede, pero yo diría que sí. Ahí ya está confirmado que es para consultorios. Consultorios, sala de reuniones o sala de estar para los médicos en el momento que no atienden, va a haber más especialidades, con lo cual va a haber más tránsito de médicos que tengan lugar para estar en el momento, en el momento que ahora tienen la cocina solamente para estar en la mesa, la cocina. Entonces, ponen un poquito de espacio para todo, de consultorios y baños, sí, y sala de espera. Claro, y por ahí uno dice, bueno, el edificio están agrandando y siguen los inconvenientes para conseguir profesionales. Sí, está complejo. Está complejo. Hace poco lo vi al doctor Movetta ahí, trabajando. Sí. Está el doctor Movetta. Está trabajando ahí, sí. Es complejo para conseguir porque, claro, se reciben y se prefieren la gran ciudad, ¿no? Sí, la gran ciudad tiene, primero que te pagan mucho, pero también te cuesta mucho más vivir, ¿no? Claro. Yo conozco también chicos de Buenos Aires que se están yendo al interior, por eso ofrecen una plata, buena plata, y tienen el 50% de gastos menos que vivir en Buenos Aires. Buenos Aires es muy caro, es una ciudad cara para vivir, todo es caro. Entonces, hay migración para los dos lados, tanto como para Buenos Aires como para Buenos Aires para el interior. Pero, bueno, está complicado conseguir buenos profesionales. Y eso es un tema, ¿eh? El futuro es un tema, porque no solamente conseguir profesionales, sino que encima de eso conseguir buenos profesionales. Claro, ahí me detenía usted con buenos. Sí, no, no, no eso, porque como usted decía, encuentro algo y lo llevo, y tratar de chequear, de que sea bueno, que realmente sea responsable y que sea un buen profesional, ¿no? Claro, y para equiparar la parte de edilicia, que va a quedar muy bien con también la parte humana. Sí, 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 vamos a darle un poquito de mejorar un poco también la calidad de atención, he visto algunas quejas en mi ausencia con respecto a la atención, que la he visto más que todo por Facebook, y fui siguiendo un poco lo que estaba pasando. Y así que, bueno, estamos trabajando en eso. Vamos a mejorar también la calidad de atención en la parte de administración, todo. Se está trabajando. Bien. Dejo para el último un tema, medio picantón, ¿eh? Porque estamos haciendo un ping-pong acá con todas las cosas. Hace mucho que no hablamos. Sí. Así que hablamos de la obra de cloaca, de salud. Otra de las quejas que veo allí en las redes sociales, algunas calles deterioradas en la localidad. Sí, varias. Sí. Sí. ¿Están pensando en una solución? Sí, sí, ahora estamos con un... El tema de calles es un tema complejo porque cuesta mucho romper, digamos, lo que es hormigón, romperlo y hacerlo de nuevo, es caro, realmente caro, y no tenés tanta disponibilidad de decir, bueno, por ahí tenés 300.000 pesos y no haces mucho, no arreglas mucho. Y entonces por ahí tenés que darle prioridad. A ver, si con 300.000 pesos hago tres cosas que se necesitan y con lo otro arreglo una calle, digo, hago tres cosas por el otro lado. Hay que ver. Ahora tenemos ahí aparentemente de la Nación un dinero para hacer el pavimento. Vamos a ver si lo podemos utilizar para reparación de calles. Sí, increíble. Cuando uno habla de los costos, increíble, ¿no? Es tremendo. El bacheo que se va haciendo, eso se hace con recursos netamente municipales. Sí, totalmente. ¿No hay una partida, digo, de la provincia que esto es para arreglar las calles? Sí, hay diferentes partidas, pero, digamos, tenés que pedir partida para todo, porque en realidad la recaudación tuya está siendo más o menos regulada entre lo que se paga al vecino y la coparticipación. Y la coparticipación hay meses, está viniendo menos, vino, por ejemplo, a 100.000 pesos menos que en la comparación con el mes anterior. Entonces, y 100.000 pesos no es nada, pero se puede hacer un montón con eso, digamos. A nivel municipal, digo, no es nada, no es poca plata. Si vos pensás que una fiesta de la Andén cuesta un millón de pesos, hoy va a ir 100.000 pesos el 10% de lo que cuesta la fiesta de la Andén. Entonces, pero te sirve para hacer un montón de cosas. Claro. Fiesta de la Andén justamente tocó el tema. Parece mentira, ¿no? Pero cuando hablamos la primera vez faltaban como 8 meses. Usted me dijo, eh, todavía falta y ya. Cuando menos nos descuidemos, estábamos, faltan meses nada más. Confirmar lo del chaqueño para vecino. Está por confirmarse si va a ser uno o dos noches. Eso todavía no se sabe. No, todavía no lo tenemos definido. Estamos viendo como... Porque me parece que es importante comunicar algo que realmente esté resuelto así y se haya definido. Se está trabajando, hay un grupo que está trabajando en la fiesta de la Andén. Yo no participo de esas reuniones, pero participa el secretario del gobierno y se está armando como juntando gente, juntando ideas, recuperando cosas para terminar de poder armar una fiesta de la Andén distinta. También está a fin de año, en diciembre se cumplen 10 años de... de, digamos, de trabajo de la Unión Vecinal. Y más que eso, es... También, viste, los hitos de 10, 20 o 30 años son... Son como... Cuando cumpliste 30 años hace una fiesta distinta que cuando cumpliste 29. Sí, sí, sí. Por cambio de década o lo que sea. También estábamos pensando eso. Entonces, bueno, parece que podría ser una fiesta ahí o... Estamos viendo. No, bueno, todavía no lo tenemos resuelto el tema. Son 10 años ya. 10 años. 10 años de la Andén. Sí. De esa fiesta de la Andén. Y 10 años de Unión Vecinal, ¿no? Ah, 10 años coinciden. 10 años que han tenido que aguantarme. Qué cosa de loco. Algunos contentos, más o menos, pocos, otros más o menos, y mucho enojados, pero bueno. La Argentina es así, la vida es así. Se hace lo que se puede. Y lo que no se puede, no se puede. Está. O sea, siguen las reuniones y lo del chaqueño está... No, yo creo que lo que... No hay otro nombre. No hay otro nombre todavía. Sí, sí, hay, por supuesto. No, no, digo, porque se puede decir. No, no, porque vos querés saber todo. Ah, está bien. Y alguna sorpresa. Y alguna sorpresita tenemos que tener. Y sí, sí. La elección de la reina está, por supuesto. Sí, sí. Sí, por eso te digo. Si eran dos noches, estaba viendo por ahí una noche la elección de la reina, el cantante regional. Estamos viendo a ver cómo lo hacemos. Estamos viendo. Bien, le voy a hacer una pregunta sacando lo municipal. Hace poquito se festejó el Día del Agricultor. Sí. ¿Cómo está la agricultura en la actualidad en la Argentina? Usted que es hombre del campo. La agricultura está, a ver, está compleja como está toda la Argentina. Digamos, no escapa la complejidad. Esa complejidad tiene, primero, una alta carga impositiva. Vos pensás que, por ejemplo, en el caso de la soja, el 30% de los ingresos del agricultor se los lleva el gobierno. El 30%. Sí. Si vos cobrás mil pesos, 300 quedan para el gobierno y te llevas 700 vos. Y es una cifra muy importante en soja. Muy, muy, muy importante para los agricultores. Si esa cifra la tuvieron los agricultores, se podían hacer un montón de cosas. Digamos, porque habría que se generaría más empleo, se podían hacer más inversiones. Y Zapata queda, tenía el Estado, un Estado que tiene una vorágine tremenda, y, bueno, alta carga impositiva de ganancias. Un dólar que está ahí, que no sabemos bien si es el dólar que vamos a tener. Supuestamente en 2018 va a estar en 19.50, ahora está en 17.50, 17.30. Y eso afecta muchísimo, porque internacionalmente la soja vale 350 dólares, y acá la tenés en 240. Entonces, esos 110 dólares a tonelada es lo que se lleva el gobierno. Y realmente es alto. Entonces, la agricultura no está exenta de eso. La única diferencia que tenés y lo que te genera rentabilidad es que si las cosas vienen bien y llueve como tiene que llover, y vos hiciste los deberes en el cuidado del cultivo, ahí es donde te podés tener un margen importante de ganancia, porque tenés más rendimiento. Vos presupuestarte, por ejemplo, en esta zona 40, y te da 50, bueno, es un 25% más de lo que vos tenías presupuestado. Y ahí es donde tenés la verdadera utilidad. Bien, bien, tiene tiempo, ¿no? Porque van surgiendo preguntas. Sí, no hay ningún problema. Absolutamente nada guionado, ¿eh? Van sucediendo las preguntas, si algún oyente quiere escribir, lo puede hacer. Mientras usted me contestaba lo del campo, yo pensaba, 10 años, dijo, cumplen de la gestión de unión vecinal. ¿Cuál fue el momento más duro de estos 10 años? ¿Momento duro, digo, para gobernar, que por ahí haya pensado, pucha, qué jodido, está poniendo esto, se arrepintió en algún momento, lo volvería a hacer, se volvería a presentar? Para mí, la complejidad de lo que sucede para mí es un desafío. Cuanto más complejo es, más cabeza tenés que ponerle a ver cómo solucionarse el problema. Cuando todo es fácil, lo hace cualquiera. En época de vacas gordas es fácil. Vos te llevás, recibís un millón de pesos por mes y decís, bueno, qué fácil, hago esto, hago lo otro, regalo esto. Cuando no tenés, y ahí está. Si hay preguntas, yo creo que para mí los años más complejos fueron el segundo gobierno de Cristina, ¿no? Sí. Del 2011 al 2015. Para mí fueron los años más complejos. Si bien del 2007 al 2011 fue como arrastrándose, venía arrastrándose y cada vez fue peor. Y yo creo que del 2011 al 2015 para el campo fue muy duro y para la municipalidad fue terrible, digamos. No había nada, más que el conflicto que tenía la provincia con la nación hizo que Córdoba también sufría las consecuencias, con lo cual tampoco le podía pedir nada a la provincia. Entonces, para mí fue uno de los años más complejos. Entonces, bueno, pero ya ahora sería volver al pasado. Esto cambió. Estamos viviendo épocas distintas. En el municipio son distintas. Hay mucha cosa abierta para suceder. Yo creo que viviendas van a venir. Tenemos las cloacas. Hay plata para pavimentos. O va a estar eso disponible supuestamente dentro de este año. Entonces, ahí estábamos terminando el hospital que no podíamos. Acabamos de recibir 350.000 pesos de la nación para arreglar el hogar de día y equipamiento para el hogar de día. Estamos pidiendo, vamos a pedir ahora para ampliar la residencia. O sea, hay un montón de cosas que están en marcha y ves que se empiezan a suceder, tanto de la provincia como de la nación. La nación tiene su complejidad, pero accedes a poder hablar. Yo estoy hablando, por ejemplo, con la senadora Machado, que es vicepresidenta del PRO, y realmente, por lo menos, le mandás un WhatsApp, te contesta, estuve en el Senado, estuve con ella, estuve con la persona que le hace la parte ejecutiva de ella. Entonces, me parece que hay un montón de cosas que se están moviendo y por lo menos te reciben, te escuchan lo que necesitas y hay también un montón de cosas. Yo creo que vamos a cerrar un año muy bueno para Inriville y creo que las perspectivas para el año que viene son mejores, son mejores que la de este año. Así que vienen épocas distintas, y con lo cual vas a tener que poner a pensar y darle prioridad a un montón de cosas que no se pudieron hacer. Me parece que hay que empezar, hay mucho para reparar y para poder hacer. Entonces, hay que aprovecharlo en estos próximos dos años. Bien, en el plano político, estrictamente, ¿cómo puede influir el resultado de las elecciones de octubre? Para las localidades, comunidades pequeñas. Para mí, octubre no va a cambiar absolutamente nada el mapa político. Tener un diputado más o un diputado menos que lo tenga a cabo allá. Además, yo creo que hay una cosa que está clara, es que Arendt y con Macri son amigos hace veintipico de años. Si bien son de signos políticos distintos, son amigos. Yo soy amigo tuyo y no pensamos políticamente, estamos en otro vértice. Y se entiende y se habla... Encima, usted de River y yo de Boca. Sí, ahí tenemos un problema. Y le hicieron tres. No, pero lo van a dar vuelta. Bueno, pero sigamos... Pero esto... Pero esto... Pero no... Para romper el hielo, porque ahora viene una pregunta picante. Es una organización seria y ahora se... No sé. Es para romper el hielo un poco. Pero bueno. Bien, o sea, no va a influir. No, yo creo que el resultado de octubre no va a cambiar nada. Sí, en Riville le va a cambiar en el 2019, cuando hay elecciones de intendente, hay elecciones de gobernador y hay elecciones de presidente. Ahí se termina la risa, porque justo quería cerrar, antes de ir a otro tema, preguntando, ¿Se va a presentar usted en 2019? ¿Me dio pie usted? Yo. Pues la otra vez me dijo que falta mucho. Vos tenías que hacer la pregunta distinta. Sí. Bueno. ¿Se va a presentar? Es una expresión de deseo, digamos. Yo puedo decir, me gustaría... Bueno, ¿le gustaría? ¿Me gustaría? Sí, sí. Por eso antes le dije si alguna vez se arrepintió en este... Si el partido avala mi candidatura y están de acuerdo conmigo y yo no tendría problema en presentarme, máxime que... Macri o no Macri, la Argentina ya no tiene vuelta atrás. La Argentina tiene un camino para seguir ahora que es distinto. Yo creo que es distinto. Hay un camino en el diálogo, de la comprensión y es distinto. Entonces, yo diría que... Yo estoy trabajando para los próximos dos años que quedan y pensando en armar un grupo de gente joven que empieza a trabajar también políticamente para Unión Vecinal para poder ser gobierno también dentro de cuatro, tres, seis años o dentro de dos eventualmente, ¿no? Indiscutiblemente, pero usted es un líder. ¿Le gusta o no la palabra? Usted es un líder político dentro de Unión Vecinal. Por eso mi pregunta, ¿hay recambio en el partido? ¿Están pensando en formar dirigentes? Pues vaya un momento que usted va a decir, no, yo quiero descansar, yo me quiero ir al campo, descansar. Mirá, yo te digo, la verdad es que yo creo que cuando uno dice, bueno, no quiero trabajar más, es donde envejece. Y no quiere decir con esto que no envejezca, envejezco, pero trato de superarme permanentemente. Mira, una pavada, tengo un problema de pie plano que me está generando un problema ahora con la edad y me dificulta para caminar, tuve que poner plantillas. Yo ayer por primera vez, después de un montón de meses, pude correr y los médicos me dijeron que no corriera, que caminara. Bueno, caminé en todo el viaje un montón y ahora vi que estaba bien y yo creo que hay que sobreponerse a las cosas. Las cosas tienen, si uno tiene ganas de hacer las cosas, yo creo que tengo mucho para dar, que tengo ganas de poder hacer, que no me quiero perder estos años buenos que vienen y bueno, si el partido dice realmente, yo convoco y la gente cree que yo puedo liderar un espacio político, yo estaría dispuesto a hacerlo. Pero eso lo decía también el partido, el partido dice, no, mirá, vamos a ir a una interna, yo no iría a una interna, sinceramente, si alguien quiere ser candidato y el partido la va a la que sea para pasar al candidato. Pero si le preguntás si tengo ganas, sí. ¿Quién gana las elecciones en Inrvilla? ¿La Unión Vecinal o Marcos Rodríguez? ¿La Unión Vecinal y Marcos Rodríguez? ¿O Marcos Rodríguez? No, es una pregunta difícil, si te pregunta Marcos Rodríguez ¿va que cuando te gana? Es difícil, yo no te puedo decir. No, digo, en estos 10 años, ¿quién ganó la figura? Su figura es muy fuerte, el líder, no lo vamos a discutir. Sí, esa figura es fuerte, pero yo creo que gana un equipo de gobierno, digamos, para mí es un equipo de gobierno, ahora vamos a ponerlo en términos reales, yo sin un Martín Muñiz, por ejemplo, sin una Jorgelina, sin un Juliana, sin un Marcos, sin un Gustavo, allí, no podría hacer las cosas, ¿qué hago? Directamente, llegan a un muchacho, porque sea otro, y que si venga otro, se haga cargo. Hay un equipo de gente trabajando, entonces vos a veces decís, mira qué lindo que quedó el puente, por ejemplo, el puente se pintó todo, quedó espectacular, ¿quién? Bueno, yo le dije a Gustavo, porque era una riega otra cosa, y Gustavo se encarga de hacer, Gustavo va a empezar a marcar las calles, entonces Martín hay que hacer tal cosa, y va a Córdoba y hace esto, entonces hay un equipo de gente que está trabajando con uno, si vos me decís eso, yo te digo, gana un equipo de trabajo, porque las cosas, los resultados, no son míos, los resultados son de la gestión de un montón de gente que está conmigo trabajando, entonces mañana, vos me decís, el candidato es X, y va con la misma gente, probablemente gane también. Buenísimo, ¿algo más que quiera agregar del ámbito municipal? Que no lo haya preguntado yo, que quiera comentar. ¿Alguna difícil? ¿La pregunta difícil es esa? No, no, la difícil ya viene, ¿no? Ah, bueno. Por eso digo, algo más que quiera. No, el ámbito municipal. No, difícil tampoco, una opinión le voy a pedir. No, creo que está todo, está todo bien, la verdad que está bien, el pueblo está bien, está bien manejado, financieramente está bien manejado, económicamente, se está haciendo reclamos a todo el mundo, como corresponde. ¿Cobran sueldos, los empleados, todo en términos? Todos en términos, antes de fin de mes, desde hace 10 años, antes no sé. No están todos los municipios iguales, la zona. No, pero porque los municipios utilizan la plata para hacer campaña, la campaña de la unión vecinal, la hacemos nosotros, ponemos la plata nosotros, no se usa la plata de la municipalidad para eso. Es así. Y la fiesta del andén, siguen teniendo muchos sponsors, como siempre. Lo que pasa es que ahora, lo que estamos diciéndole, estamos haciendo, vamos a hacer videos para pasar, por YouTube, por Facebook, para que se vea, para que también las empresas vean, que están reflejadas. Claro, exactamente. el chaqueño es una figura muy fuerte, va a haber mucha gente, y bueno, a mí la verdad que prefiero manejar abundancia y no escasez. Prefiero, si tengo un montón de plata, no sé qué voy a hacer, a ver si no tengo plata y no puedo pagar los sueldos, ¿no? Entonces se entiende eso. Más de 10.000 personas. Bueno, ponerle que sea más de 10.000 personas, estamos hablando de 4.000 personas más que, o 3.000 más que en estos años. Sin duda, porque no quiero exagerar, pero yo tengo una cifra que, la gente va a venir, más de 10.000, muchas más. Bien, Intendente, no, no es una pregunta difícil, una opinión, porque no podemos esquivarle un tema que está muy caliente en la localidad, que es el tema cooperativa eléctrica. Nosotros como medio de prensa estamos en el medio, escuchando todas las voces, ayer recibimos gente del Consejo de la Cooperativa, hace un par de semanas estuvo gente de la lista alternativa, y usted más allá de que estaba en Europa, ahora con la tecnología, está informado. Sí, obvio. ¿Cómo ve este tema? Yo creo que no ha cambiado nada de lo que yo decía en su momento. Si las elecciones fueran libres, libres, que se resuelve la cooperativa, resulta que vos debés un peso, entonces no podés votar porque no te dan el permiso, porque en un momento determinado, si fueran libres, yo creo que se gana 95% a 5, digamos la oposición a la cooperativa, y yo creo que el manejo es un desmanejo total, digamos que este tipo no tiene horizonte, no tiene visión, es un, no sé qué decirte, es un trasnochado, porque no puedo hablar de otra manera, porque no se puede hablar, es una cosa increíble que sea una persona que maneje con miedo, con temor, y lo que no se dan cuenta, creo que no se terminan de dar cuenta, es que los responsables son los otros, porque no firman nada, entonces cuando en algún momento, cuando en algún momento cambie toda esta situación, se van a ver complicados a todos los consejeros de la cooperativa, y a mí me da pena, porque hay gente que está convencida que están haciendo las cosas bien, porque está engañando a la gente, realmente, vos hacerle firmar a alguien que te tomó la presión, decían, firme más, que te tomó la presión, y el que está firmándose un aval para que sea, para presentar la lista, eso es un delito, está rozando lo penal, ¿pero es así? ¿está comprobado? Mirá, no estuve en el momento que sucedió, cuando vos te dicen, tu mujer sale con otro, ¿la viste vos con el otro? No, me contaron, pero se dice, no, no la viste, entonces, bueno, si no querés creer, ahora, si vos ves el deterioro de la cooperativa, lo poco que ha trabajado, ya cualquier otro pueblo que trabaja la cooperativa, ¿cómo está? Trabajan juntos, todos crecen juntos, nosotros hemos trabajado y crecido, a pesar de la cooperativa en contra, digamos, es un tema loquísimo, tenemos que meter denuncias por todos lados, hay denuncias por todos lados, vamos a ver cómo termina la situación, pero la verdad es que, uno también se tiene que involucrar en esto, porque, uno es socio también de la cooperativa, ¿no? Y el servicio que está prestando es malísimo, es malísimo, cualquiera que viene acá dice, hay gente que ya tiene DirecTV, porque no se puede ver, no sé si habrá mejorado los canales cuando yo me fui, pero, es malo todo el servicio que tiene, entonces, voy a decir, bueno, con toda la plata que hay, ¿dónde está la plata de la cooperativa? ¿Quién la tiene? ¿Cuánto gana Yacone? Yacone tiene denuncias internas, y todos sabemos y nadie las dice, pero de abuso, de abuso de autoridad, de abuso, de acoso, de un montón de cosas, nadie dice nada, todo el mundo tiene miedo, y en el fondo está todo comprado, está todo comprado, y nadie se estaba comprado, la gente que estaba, ahora se fue, cambió de gente, entonces, estuvimos en INA, en el SEP, estamos por todos lados buscándolo, porque realmente creemos que es una persona que se tiene que ir en el pueblo, se tiene que ir al pueblo, que se vaya, que se vaya a otro lado, que se vaya a otro lado, acá realmente no ha hecho nada positivo, no ha construido nada, lo que construye todo es con terror, con miedo hacia los demás, entonces, bueno, me parece que es un, lo vuelvo, vuelvo a decirlo, ¿no? Cuando los pueblos agotan su paciencia, suena hacer tronar el escarmiento, lo decía el general, y me parece que está cada vez peor, porque, yo creo que antes tenía, si querés la suerte, que tenía Selene, que lo, que sacaba la cara por él, hoy no tiene esa persona, ¿no? está, está, salvo que haya vuelto en el tiempo que yo estuve afuera, ¿no? Bueno, pero sin embargo, en el otro manejo, el manejo político, si se quiere, hay un estatuto, en la cooperativa, fue modificado el estatuto, yo pedí uno, ya me van a alcanzar uno, pero más o menos, pude estudiar, porque había una copia, hay un estatuto, lo cambiaron, se cambió todo, con las leyes de Giacone, Giacone cambió, la manera, el día que se iba a votar, el cambio de estatuto, la presencia para la asamblea, la asamblea se trató de impugnar, después, como somos, un pueblo pacífico, no hacen nada, hasta que agotamos la paciencia, entonces, cambió, en esa asamblea, cambió el estatuto, y entonces el estatuto, ahora te pica un montón de pautas, como para que no te vayas nunca, es como si yo cambiara, la carta orgánica, y si fuera, dependiera las elecciones municipales, de la carta orgánica municipal, y yo le dedicara a las elecciones, y diga, bueno, mira, no hay lista de opositor, entonces, gano siempre yo, claro, porque no hay otra lista. Es un tema, intendente, muy caliente, con todo respeto, y uno lo que escucha en la calle, hay gente que te dice, y sí, pero, ¿qué interés tiene el intendente, en la cooperativa? ¿Qué interés tiene usted, en la cooperativa? Ningún intendente, no tiene ningún interés, la persona cambia, y las cosas funcionan, no tengo ningún interés, ¿qué interés tengo? ¿Lo preocupa este tema? Sí, me preocupa, por supuesto, sí, sí, me preocupa, ¿sabés qué? La falta de diálogo, la falta de poder hablar, las cosas que se hicieron, las cosas que se están haciendo, ¿viste? Realmente, es tremendo, la gente lo sabe, no tiene, no hay duda de eso, está manejando por el, por el miedo, un montón de gente, un montón de gente que está colgado, de la teta de la cooperativa, porque no paga corriente, entonces, es como que la plata, en lugar de invertirla, va comprando, comprando cosas, lo maneja bien, Yacone, Yacone, si querés que te lo describa, es un loco inteligente, es un tipo que, es, tiene un desequilibrio, pero es inteligente, en esa locura que tiene, es inteligente, y maneja la cooperativa, en lugar de, para beneficio del pueblo, para beneficio personal. Bien, a ver, si hay una pregunta, está, algo más, que usted quiera agregar, No, pero, pregunta, que quieras, No, no, veo que están mandando, algún whatsapp, dice, el intendente, no hace lo mismo, la municipalidad, dice, no se maneja, con el que Yacone. Sí, habría que ver, en qué cosas, yo tengo que pasar, por un consejo, en el cual, hay gente opositora, gente que dice una cosa, gente que dice otra, y cosas que, que la podés lograr, y cosas que no, por un lado, y por otro lado, cuando hay elecciones, son libres, la gente puede votar, a otro, puede votar a la trans, a Cafaratti, a Mónica Di Pia, otro que quiera, hubo debate, hubo cuatro candidatos, y fue electo yo, y eso no es, eso no es dictadura, eso es democracia, yo le pido a Yacone, como gesto, que sea democrático, que deje, deje de impugnar la lista, alternativa, que se pueda presentar la lista, y que vayamos a votar, los socios de la cooperativa, el que debe un peso, debe diez pesos, es socio, pagó toda la vida, ahora si hace, veinte años que no paga, está bien, desacredito, corta de la corriente, no le digas que no puede votar, deja votar, y pierde por el 95 a 5, ese es el interés que tengo, que es elecciones libres, eso es lo que quiero, no hubo elecciones libres, cada vez que hay una asamblea, la única lista es la cooperativa, eso es dictadura, eso es Maduro en Venezuela. Está, bueno, está seguramente informado en el tema, ya está confirmado que no va a haber asamblea, o sea, que va a haber una sola lista, ¿no? No, no, todavía no se sabe ni la fecha de la asamblea, no, no. En octubre, no se sabe el día, pero en octubre, ayer tuvimos visita. No se sabe el día, no se sabe nada, no se sabe si se va a impugnar, si se va a impugnado, o no, o se va a presentar o no, ¿por qué le impugnar a la lista? ¿Por qué le impugnar? Da una explicación. Porque no quiere rivales, porque sabe que cualquier lista opositor, si la gente va a votar, vota otra lista, no la lista que tiene él. Vamos, seamos, seamos, claro. Ahora, después de esto, después cuando, en algún momento, se va a aceptar otra lista, y va a haber elecciones libres, porque es lo que estamos buscando, y lo que estamos pidiendo, simplemente, el síndico, por ejemplo, que es el representante, representante de los accionistas, va a tener que dar explicaciones, dónde está la plata, porque si no sabe dónde está la plata, estuvo validando, el uso del dinero, que hizo Yacone, de la cooperativa, que es la plata de los socios, y eso tiene una penalidad, pueden ir presos, digamos, son conscientes, la cooperativa agrícola, cuando existió, y quebró, llevó a la quiebra, a un montón de consejeros, que tuvieron que le quitaron el campo, lo perdieron, o sea, yo, lo vengo avisando, y lo vengo diciendo, tengan cuidado, porque las cosas van a suceder, hay gente que es empleada cooperativa, que está en Europa en este momento, entonces vos decís, ¿cómo hicieron? Un empleado municipal no se puede ir a Europa, no tiene plata, con lo que gana, vos no te preguntas, pregúntate, está, listo, a ver, que dice la otra pregunta, bueno, ahí está, esto es lo que yo siempre digo, opino, está bien, hay dos listas, gente en lista alternativa, gente en la lista oficial, dice el mensaje, pero hay gente, que lo mira de otro lado, y está cansada de tanta desunión, sí, está bien, yo también estoy cansado, vos crees que en 10 años de lidiar con Yacone, no estás cansado, yo estoy cansado, pero ¿qué vas a hacer? es así, y desunión, ¿dónde no hay desunión? En todos lados, por un, por cualquier cosita, y yo le diría, decime, ¿cómo haría una unión? ¿Cómo? Porque, darme alguna alternativa, decime, bueno, a ver, pero está dos listas, ganó una, trabajemos todos juntos, es lo que estamos pidiéndole, Yacone, trabajemos juntos, imposible, hace 10 años. Yo haría un, un debate, como se hizo, un debate, en los medios, todos los medios, acá a ver, con respeto, con altura, a ver cómo es esto, de las dos partes, a ver que me cuenten, a ver si sacamos alguna conclusión, ¿sí? Me encantaría, eso me encantaría. Sí, buenísimo. Bien, intendente, 12 con 11, ya, mira, nos pasamos. Yo me he prestado un montón de veces, ¿alguna vez lo viste declarando Yacone? Además, digamos, lo que tiene que hablar en un debate, no es Yacone con Rodríguez, es el presidente de la cooperativa, con Rodríguez, digamos, Yacone es el gerente, vos fijate que todas las cartas de todo tipo, van firmadas por Américo, y por la presidenta, no van firmadas por Yacone, cualquier intimación, cualquier respuesta de todas, no contestan Yacone, Yacone no se mete en nada, Yacone, el día que se vaya, se va con plata, y todos los consejeros van a tener que rendir cuentas, de que él hizo con la plata Yacone, olvídate de la unión, ahora tenés que preocuparte por la cooperativa, esa es la preocupación que tenemos que tener todos, no que el pueblo esté desunido, si puede ser que el pueblo esté desunido, pues todo lo que vos quieras, y te lo firmo, y te digo, tenés razón, ahora vos decime, cómo haces con eso, después cuando pase algo, yo lo viví, yo fui director de la cooperativa, cuando yo fui de la cooperativa agrícola, en el 77, en el 77 la cooperativa se caía, a pedazos, se fundía, me pidieron un aval personal, para conseguir un crédito, y ahí me mandé una carta de documento, y dije me retiraba la cooperativa, yo no iba a avalar con mi plata, lo que pasaba a la cooperativa, y me fui, los que se quedaron posteriormente, el 50% partió del campo, que tenía, pero no es chiste, esto no es chiste, y pueden perder el capital que tienen, están poniendo la firma, en algo que no saben, lo que están firmando, les está haciendo firmar cualquier cosa, Chacone va a salir, libre de culpa y cargo, como salen todos los gerentes, de todas las cooperativas, de toda la Argentina, no hay un gerente preso, están presos los consejeros, están presos el síndico, puede haber empleado preso, pero el gerente no, tiene tiempo para, tiene tiempo para una última pregunta, me dejo un oyente, como ve el intendente, dice el tema de la seguridad, en el pueblo, si hay policía suficiente, si hace falta más, tema seguridad, la última pregunta, tema seguridad, yo digo, la mayor seguridad, lo insisto, lo voy a decir todo el tiempo, es, cuídate, no esperes que te cuiden, cuídate, no podemos pretender, que seis policías cuiden a 4.000 personas, podemos pretender, estamos con el tema de, 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 ¿cómo se llama? bueno, se borró el, eh, guardia urbana, algo de eso, ¿no? Sí, bueno, guardia urbana, exactamente, y, pero vos tenés que pensar que hay cinco o seis policías, y no podemos mantener la seguridad en todo el pueblo, entonces, lo mejor que podés hacer, hay gente que tiene la puerta abierta a su casa, deja la bicicleta afuera, ya no se puede dejar afuera, hay que dejar adentro, no tener dinero en tu casa, bueno, en, en, sirve, no, no es comparación, pero sirve, en los urgentes, por ejemplo, donde voy a trabajar muy seguido, hay una guardia urbana, sí, no personal de tránsito, guardia urbana que andan, todo el día, toda la noche, hay una, hay una camioneta de la municipalidad, hay un auto de la municipalidad, va policía los fines de semana, estamos recorriendo, todo lo que vos quieras, pero, el pueblo, no es tan grande, y tendría que tener mucho, bueno, se te roban en la calle, caminando por la calle, o sea, no se vaya tan lejos, acá Marco Juárez también todos los días, yo creo que dentro de lo que tenemos, está bastante bien, creo que, hay que tener mucho cuidado, uno de sí mismo, ¿sabes lo que falta a la policía? se lo voy a decir, porque nos toca de cerca, difusión, porque hay casos que se esclarecen, y no difusión, fallo siempre en eso, ya hace 33 años que estoy en radio, con la radio de cable, falló siempre en la difusión, en la difusión, en que vos no tengas que andar rogando, a ver si me atiende, a ver si sale al aire, que haya alguien dispuesto a decir, bueno, el periodismo, vamos a difundir en cada pueblo, claro, se entiende, por ejemplo, en Marco Juárez, tiene que atender todo el departamento, te llaman un día, todos los periodistas del departamento, ¿cómo hace? no te alcanzan mañana, pero diagramar algo, para que tal día, bueno, che, vamos a la radio, hagamos un debate, vamos a irribille, difusión es lo que falta, bueno, porque también yo, por ejemplo, el oficial Guillete, es muy amable, siempre nos atiende, pero, no está autorizado, para salir al aire, por ejemplo, cuestiones de rango y todo, en algunos temas, entonces, en eso se falla, en la difusión, sí, puede ser, puede ser, digamos, yo lo entiendo también a Martín, él tiene órdenes de lo que puede hacer, lo que no puede hacer, quién comunica, quién no comunica, la policía está muy limitada, no te olvides de eso, la policía está muy limitada, si la policía hace algo, un poquito más, de lo que está, tiene todo el mundo en contra, en eso estamos seguros, estamos de acuerdo, si la policía no hace nada, no hace nada, y si hace algo, este, Castillo es fácil, no es fácil, sí, no es fácil, es complejo el tema, es complejo, es muy complejo, pero, digo, hace falta, vos lo viste, con el asunto, antes que yo me fuera, con lo que pasó, con un policía acá, con un chico acá, que el chico dijo, que el policía se puso bajo, que le pegó, tuvieron que matar a Marcos Juárez, no es fácil, entonces, actúan con moderación, bien, intendente, sí, los temas que me preguntan, ya hablamos, pueden escuchar la nota, en internet, en youtube, muchísimas gracias, bueno, gracias a ustedes, muchas gracias, me voy a Córdoba, con Gerardo, gracias,